Muy buenas, hoy nos hemos vuelto a desplazar a carrocería sierra para comentar la on-board que trajimos como novedad en la pasada subida a Santa María de la Alameda de la mano de Víctor Hernando. ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues aquí a comentar la on-board. La novedad era, para que no lo haya visto en nuestro canal de YouTube, era ver el juego de pierdes-víctor durante la subida en la última manga cronometrada. ¿Qué nos puedes comentar antes de entrar un poco en harina? Pues nada, que al final, pues bueno, es una manera un poco diferente también de ver una cámara on-board, ¿no? Y bueno, al final es un coche tracción trasera y hay cosas que la mayoría de la gente, por ejemplo, en un tracción delantera o un coche con un cambio secuencial como puede ser los porches que llevan el auto-blip, pues no hace falta hacer el puto antagón porque automáticamente ya te lo hace el coche dependiendo de la electrónica que lleve. Entonces al final es un poco una conducción un poco más, ¿cómo se diría? De toda la vida, ¿no? Sí, más clásica. Más clásica, que tienes que hacer un poco un juego de pies pues para que el coche no te haga ciertas cosas que podría hacerte si no lo haces. Antes de entrar un poco, lo más llamativo del amboar es el punto-atacón que realizas, sobre todo en dos o tres frenadas, que bajas tres marchas con el punto-atacón. Eso lo aprendiste tú solo, jugando al dip, cuéntanos un poco. Pues básicamente, al final, yo lo bueno que tengo es que llevo metido siempre desde pequeño en esto. El mismo coche casi. No, y al final, pues bueno, quieras que no, había vídeos VHS en casa, que había un boards y todo eso. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que había un vídeo de los años 70, de los rallies. Pues yo que sé, salía Roger Clark, Tim Salonen y toda esta gente. Y salían vídeos de los Score MK1, de los Mini Cooper y todos esos coches que la gente pues hacía ese tipo de cosas. Y, pues más o menos, de verlo ahí, de lo que dices tú, de jugar a la Play y todo eso, pues más o menos vas aprendiendo un poco. Sí. Entonces, es algo que en estos coches es útil. Como te digo, hay otros coches que no serían tan útiles, pero en estos coches es útil porque a veces, si reduces y lo haces muy brusco... Si en vez de, claro, sabes lo que te voy a decir, si apuras la frenada y no haces el punto tacón y empiezas a bajar machas, lo mismo el culo... Básicamente, por ejemplo, en este coche por lo menos, cuando, si tú no reduces y no haces punta tacón, el culo te pega un latigazo. Sí. Entonces, hay veces que, bueno, el latigazo puede venirte bien si lo vas a cruzar o algo de eso, pero hay otras veces que si vas muy rápido no es un plato de buen gusto para que te lo hagas, ¿sabes? Bueno, vas a empezar a comentar un poquito la moja. Aquí en la salida, pisado del embrague, puntita de gas. Y lo sujeto con el freno de mano. Aquí salgo y aquí el coche, pues bueno, no sale como otros años, no sé por qué. Aquí un poco con el pie izquierdo porque no me fiaba mucho de esta curva, sinceramente, aquí se cierra mucho y aquí ya esto, digamos, es a fondo. Subimos aquí, me imagino que ahora tercera. Aquí hago amago de frenar con el pie izquierdo, pero al final me he decidido a pasar a fondo. Levantas un poquito el pie de acelerado y luego ya planteas. Aquí yo creo que esta se puede dar a fondo, pero aquí ya la cabeza me decía que no. Esta también creo que es casi a fondo. Sí, esa es a fondo. Esto también es todo a fondo. Al final, meto quinta. Y aquí se podría haber seguido en quinta, fregar un poco en el pie izquierdo y haber continuado en quinta para bajar aquí en cuarta, pero me lié y al final, pues sinceramente, aquí tendría que haber sido en cuarta. Todo esto. Aquí redujo a tercera también. Aquí para que empuje más el coche que se te muere un poco. Me parece que se ha quedado un poco muerto y tal. Y aquí igual, esto es a fondo. Y aquí es donde... Una, dos, tres. Aquí meto primera. Cuando sinceramente... En segunda. En la primera hice mejor tiempo y lo hice en segunda todo esto y fue mucho mejor. Aquí igual y al final vas muy rápido. Entonces da un poco de cosa pasar todo esto a fondo y lo que hago es, pues me da un poco más de seguridad pisar un poco con el pie izquierdo. Sí, pero no llegas a hacer pie izquierdo como tal, sino que levantas el acelerador y pisas el freno. O sea, haces pie izquierdo pero sin ser pie izquierdo. Al final estoy muy acostumbrado al final con el pie izquierdo, entonces me imagino que será de cuando corríamos en tierra y todo eso. Estoy básicamente acostumbrado. Le saludo a tu padre. Y aquí igual. Aquí, por ejemplo, en la primera la tomo en segunda. Aquí, pues no sé por qué, la metí primera también. Que es lo que me permite esta caja de cambios. Y al final, pues, creo que le salió peor tiempo. Pero lo mismo a lo mejor, te ves más seguro al meter primero porque puedes pensar que el coche sale con más fuerza. Sí, y yo creo que al final me perjudico ahí, pero bueno, al final hoy tampoco creo que hubiese mejorado mucho más el tiempo, ¿sabes? Aquí igual, aquí resbalaba un poquito. Y nada, y esto ya es todo a fondo a lo que dé el coche. Hasta aquí que es la meta. Solamente hemos podido ver el juego de pies en esta subida. En otras subidas durante este año, ¿usas mucho más el pie izquierdo, el punto tacón? El punto tacón, siempre que reduzco, yo trato de utilizarlo. Porque ya te digo, hay veces que te pega un latigazo atrás y no es muy agradable. Entonces, al final, me he acostumbrado en todos mis coches, tanto en el de calle y todo eso, a hacer el punto tacón y estoy acostumbrado. O sea, que cada vez que reduzco, habitualmente lo hago. Incluso, aunque no frene y vea que puedo bajar una marcha, pues me pego un pisotón al acelerador para que no me pegue el latigazo ese. Y bueno, pues estoy acostumbrado, igual que al pie izquierdo. Al pie izquierdo, pues hay otras subidas que sí que es verdad que trato de pasar curvas a fondo y le pego un toquecito con el pie izquierdo y estoy acostumbrado a ello. Ya te digo, esto empezó ya un poco más como cachondeo. Y al final he cogido tacto en el pie izquierdo, ¿sabes? Pues esta es la primera en-board que hemos comentado y en el futuro esperamos que muchos otros pilotos estén también partícipes para poder hacer lo mismo. Y este fin de semana nos vemos en el Trofeo de la Cerámica. ¿Víctor, ya terminó la temporada de montaña o algo se prevé? No sé, igual bajamos a correr el Puente de Diciembre a Córdoba, a pasar el puente. Si podemos y si no, pues ya hasta el año que viene que no sé lo que haremos. Volveremos a la montaña, no sé si aquí en Madrid o en otro sitio, o en el Campeonato de España o donde se pueda. Ya veremos. ¿Has estado dando aquí una primicia? No sé, hay que echar cálculos. Yo lo veo muy difícil. Donde estés a gusto y te lo pasas bien. Creo que volveremos a bajar a Montoro fijo, porque tal como nos han tratado y todo eso, sería una buena experiencia. Y si no, pues subiremos a correr a Cantabria alguna carrera, alguna carrera de por aquí que también nos guste más que otras. Alisaz estuvo muy bien cuando fuimos. Y si no, pues oye, Peña Cabarga, alguna subida así un poco también más mítica. Y alguna otra subida, ¿por qué no? Oye, Valencia, la Comunidad Valenciana, en Alicante y por ahí, hubo unas subidas también. Entonces, pues bueno, igual es más rentable hacer cuatro o cinco subidas por ahí que un Campeonato de España que al final, fíjate la repercusión que tiene, doce inscritos que había de turismos en la última carrera. Y que bueno, no sé de quién será culpa. Yo creo que es de la federación que no hace las cosas bien. Y en este caso, pues ahí está demostrado tanto en el Campeonato de España de Turismo como en el de montaña que cada vez hay menos coches. Así que algún problema tiene que haber. Sí, no te voy a quitar ni una coma porque pienso lo mismo. Así que por algo será. Pues nada, pues muchas gracias por tu tiempo y nos vemos la temporada que viene. Gracias a vosotros.